¡Suscríbete al canal! Y por el título bacante supergallo de los Estados Unidos del Consejo Mundial de Boxeo, presentado a ustedes y a Teleporto Rico por Universal Promotions y Golden Boy Promotions. El supervisor del Consejo Mundial de Boxeo es el secretario general Gabriel Peña Garícano Valdés. Este combate es avalado por la Honorable Comisión de Boxeo Profesional puertorriqueña y su presidente José Toto Peña Garícano. El médico para el combate no es Giancarlo Nulli. Los jueces José Roberto Colón, José Roberto Torres, Carlos Colón y el conde Samuel El Conde. El árbitro José H. Rivera, presentando la esquina roja con cruza blanca y líneas azules con un peso de 121 libras. Sus récordes de 51 victorias, 8 derrotas y 30 ganadas por lockout. De los mochis Sinaloa, México, lindo y querido Alejandro The Good Boy Montiel. Y su oponente en esquina azul con cruza multicolor. Los colores de la bandera puertorriqueña, un peso de 122 libras. Indicto, en 11 salidas con 6 ganas por knockout. De Vega Alta, Puerto Rico es Jonathan. El tendero de Kembo. Pelea a 10 asaltos. Bien vistoso el atuendo de Jonathan. Como el campeón mundial. Exactamente. Así que la esquina y Golden Boy se asegura de que su producto esté en óptimas condiciones. Solo resta a Jonathan Oquendo ahora hacer el trabajo frente a un hombre que lo domina en experiencia, pero por mucho. Vamos a ver, al menos en récord. Vamos a ver si se refleja como tal el cuaderno. La ventaja de Oquendo está en que el otro es un pugil que ahora está en este peso. Viene subiendo. Subiendo. Después de haber hecho una larga carrera en 112, 115 libras. Incluso hay peleas en su récord que aparecen 108 libras. Ha comenzado la pelea semiespelar. Oquendo, entruza multicolor con la bandera puertorriqueña. Entruza blanca, ribeta en suelo. Alejandro Montiel. Y tiene derrotas por decisión frente a Aguilio Pacheco y frente a Jard Johnson. Eso puede experimentar de liderazgo y de calidad en los pesos inferiores. Hay que ver si le voy a matar a Jard Johnson. Ahí entró Jonathan, con la derecha. Agachó el mexicano ahí para restarle. Agachó el mexicano. Jard Johnson con la perna. Y con la derecha, la derecha abajo. Puente en forma de Open. Sigue el compañero. Jard Johnson. Ahí lo ha cortado incluso. Lo tiene cortado. Continúa la perna. Vamos, vamos. No respeto. El 3. No llega la batalla. Es por todo. Yo lo tengo. Ha tirado la playa de la quinta. Lo... Lo contemos. Lo contemos. Jard Johnson. Completamente de un solo lado. Realmente no pudo con la pegada del boricua. Y realmente cuando se quedó en la soga, ahí en la esquina, si no salía de ahí, realmente no iba... El desenlace estaba leído. La diferencia en conculencia, como se veían los golpes, si el mexicano no sabía de esa esquina, estaba sentenciado. La cortadura sencillamente agravó e hizo mayor su problema. Bueno, y ahí estaba el mexicano junto a Jonathan Oquendo. Y supo capitalizar muy bien. En el momento que lo tuvo mal, lo remató. No dio oportunidades. Tenemos la repetición. Mira ahí la contundencia del golpeo del boricua. La combinación rápida y continua de... Habría que contar la cantidad de golpes, pero realmente ahí después que lo llevó en la lona ya se nota mal. Incluso ahí el mexicano hace un reclamo de que había un golpe bajo en la serie de golpes. Pero el árbitro no se tragó ese cuento y ahí vemos al puertorriqueño haciendo la labor de demolición completa. Por ahí se produjo la cortadura. Que más bien fue en el pombio. Ese fue el trabajo que lo lastimó y lo que terminó la pelea porque lo trabajó bien abajo. Lo sorprendió abajo y lo acabó bien. Realmente, Orlandito, tremenda demostración de Jonathan Oquendo. Y demuestra pues que la gente de La Hoya evaluaron bien el prospecto que tienen entre manos. Hay mucha promesa en ese joven puertorriqueño. Digo, es una promesa más aquí de puertorriqueño ya que viene subiendo como él. Está subiendo muchos prospectos buenos con posibilidades de ganar un título mundial como es el caso mío, ¿entiendes? No, por supuesto. Y el de Mario Santiago, el propio Azuquita Jiménez que entrevistamos. Guauma López. Guauma López, correcto. El cuello de Jesús. Guauma López, correcto. muy bien tanto a la zona abdominal como a la cabeza de su rival algunos golpes llegan otros no pero es como todo ahí la derecha todavía ahí se ve que el dominio no está cortado el mexicano llegando bien esos golpes ahí tenemos a presa claramente la cortada en el pómulo izquierdo del público mexicano alejandro es una experiencia y es un paso más que coger yo lo tengo viendo para para que lo que él quiere es un futuro ser campeón mundial y eso es lo que está demostrando y eso lo ha muerto la suerte esperamos por el anuncio del tiempo oficial atención damas y caballeros aquí el resultado de esta pelea semiestelar de la noche el tiempo un minuto 50 segundos el primer asalto el ganador por knockout y sigue invicto en su carrera en 12 salidas con 7 ganas por knockout de vega alta puerto rico es jonathan el polvo el polvo bien amigos aquí junto a jonathan oquendo que ha producido su duodécima victoria su séptimo knockout y que desenlace tan magistral jonathan realmente fue un bombardeo tremendo el que le impregiste al hombre ahí en la esquina primero que nada le quiero dar gracias a dios y segundo a mi fanaticada que gracias a ellos no sabía que estaba bien preparado pero no sabía que se iba a acabar tan rápido ya que él es un oponente muy rápido o sea muy fuerte pero nada como sea iban a tener la victoria y gracias sabía que él estaba preparado y sabía también que estaba lastimado cuando cayó por primera vez en la esquina sí sí por eso agredí así yo le dije a mi equipo de trabajo que yo iba a cogerlo con calma iba a estudiarlo primero pero cuando lo vi lastimado ataqué agredí como lo quise hacer tú crees que esta es la victoria más brillante tuya jonathan además del campeonato claro que sí porque fue algo que peleé con un hombre que es de experiencia y no pensaba que le iba a ganar de esa manera te dio alguna motivación particular el hecho de saber que ibas a pelear por primera vez por un título regional sí eso más eso para cualquier poseedor es una motivación y luego de esta vamos a ver por el campeonato mundial que esa va a ser una motivación de verdad y va a ser para todo el pueblo mío de vega alta y para todo mi gente para mi nena la esposa por ahí a todos gracias y gracias a universa el provecho por darme la oportunidad a mi equipo de trabajo a roberle a bobel y a todo mi equipo a canomato y a andré mi mano y a eric gómez que está por ahí gracias por la oportunidad y quiero decirle a eric gómez que no le voy a fallar que vamos a ser un gran campeón primer final finalmente jonathan tu promotor óscar de la olla ha señalado que tú eres un diamante sin pulir con esta demostración reafirma más ese pensamiento sin duda si él sabe lo que yo doy igual que eric gómez por eso yo me firmaron y voy a seguir demostrándole mucha calidad y voy a seguir demostrándole lo mejor y voy a poner todo 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 para ser un gran campeón y se lo juro mi pueblo de vega alta de puerto rico a todo el mundo entero que puede hacer todo lo posible para ser campeón mundial gracias jonathan felicidades a mí los clientes vamos a continuar con más de esta presentación vamos a una pausa en estos momentos gracias